Por favor, por favor. Van a reunirse con los manifestantes. Ahí está Juan Marino también. Pura convulsión en el país. Alza Máximo Kirchner con un bloque atrás y la gendarmería se le puso enfrente. La gendarmería se le puso enfrente. La gendarmería se le puso enfrente. Ahí se congeló. Al diputado, a Máximo Kirchner, por supuesto. A la gendarmería. No lo dejaron pasar a Máximo Kirchner. Le pegaron bastantes a la gente. Y terminó siendo de la peor manera. No lo dejaron avanzar. Mirá cómo le pega ese a la policía. Lo que ustedes pueden ver. Ya, le están tirando de todo. No lo dejaron avanzar a Máximo Kirchner, que venía por la calle. Lo ubicaron sobre la vereda. Y ahora continúa su marcha para encontrarse con la gente que ha sido golpeada. Que está lastimada. Vino a dar apoyo. Decían los colaboradores que lo acompañaban. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Van a reprimir a los diputados? Estoy para que me agité. Porque nos han golpeado. Tranquila, tranquila, tranquila. Recomponete. A ver, llegó. Lo subieron a la vereda. No tuvieron ningún tipo de distinto temperamento con la llegada de Máximo Kirchner, el diputado provincial. Y están ahora en la plaza intentando, a ver, acompañar a lo que es el público. Me parece bien, ¿eh? Lo mismo que hizo Del Caño, que puso, por supuesto, su cuerpo allí, tratando de que la policía parara un poquito con esto que se está viendo. A ver, huelgan las palabras que decimos. Nosotros se ven, por supuesto, en vivo e indirecto. Decía yo ayer, ¿no? El valor de la televisión. Cuando se habla de su vigencia o no. Porque vos ves las redes sociales y no crees nada. Además del troleo y las fake news que hay. Esta es la realidad. Acá no hay filtro, no hay nada. Bueno, Diana Mondino en las redes haciendo un paralelismo en un meme entre las personas golpeadas también me parece totalmente fuera de lugar. Por eso, digo, es un disparate. Esto es sin filtro. Esto es crudo. Es exactamente lo que está pasando, Agustina. Sí, yo estoy persiguiendo a Máximo, ¿no? Para escuchar, para ver qué vino a hacer y para acompañar a esto que está haciendo. La verdad es que su presencia ha generado este desmando entre los periodistas que estamos para poder escucharlo y la gente que se confronta para el otro. Es muy difícil acceder a él. Tranquila, tranquila. Bueno, bueno, es muy difícil porque se va a hacer... Sí, Agustina. A ver, se congeló. Yo lo que te decía era este paralelismo que hizo Diana Mondino burlándose en algún punto entre la agresión que recibió el libertario y la de Belibón. Y la verdad que no son momentos tampoco para moparse de nada. Y menos de la ministra de Relaciones Exteriores. Totalmente. Es distinto, incluso, el rol que puede tener un diputado que es más combativo, como el rol que tuvo Fernando Iglesias desde el PRO, desde la Cámara. Pero no de Diana Mondino, que es canciller. Bueno, a ver, estamos intentando tomar contacto con Máximo Kirchner, que llegó recién a la plaza allí de los dos congresos. Se lo ve, bueno, obviamente blindado por la gente que llegó junto a él. Trabajá como puedas, la verdad. Si podemos tener su palabra. Sí, sí, lo que pasa es que cada vez que me acerco, me empujan. Hola, ¿cómo estás? Estoy con Santoro. ¿Cómo decidieron venir? Estaban pegando a la gente. ¿Estaban adentro y vieron esto y le hicieron salir? Estaban pegando a la gente. ¿Qué pensás de lo que está pasando? Una barbaridad. ¿Para qué vino Máximo? Para evitar... Sí, 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 por eso te pregunto. Bueno, era Máximo, era Leandro Santoro. Sí, está perfecto. Que me decía que Máximo vino para evitar que le peguen a la gente. Él no quiere hablar, ya me sé que varias veces está rodeado por muchísima gente que nos empuja. Él quiere llevar calma, pero bueno, se busca de esta manera. Como vieron, tampoco lo han dejado acceder por la calle. Tranquila, Agu, sí, a ver, se corta un poco la señal. Hay peleas, chicos, están... A ver, a ver, a ver. ¿Quién se está peleando, Agu? ¿Qué pasa? El camino es grande de nuevo, parece que está... Se están peleando. A golpes de puño. ¿A golpes de puño quién? Yo los estoy escuchando bastante mal, eh, disculpas. Bueno, sí, hay manifestantes que se están golpeando entre sí. La verdad que esto ha terminado levantando algunos enojos, algunos enojos de otras fuerzas, de otras personas que no quieren que estén esos acá. Bien, vuelvo con Facundo Muñoz que está en otro punto de la plaza. Facundo, te escucho, ¿no? No, no, no. Ah, bien, no. No, porque está obviamente... Me quedo con Agustina. Está complicado. No, por favor. Estamos de un lado para el otro, por supuesto, porque esto es tremendo lo que estamos viendo. Hay piñas ahora entre los propios manifestantes. ¿Sabes que te decimos que en ese momento... Sí, contame. Sí, en ese momento están trasladando a un gendarme herido al hospital. Bueno, no espero. Ah, hay un gendarme herido. Hay un gendarme herido. Y de nada puede salir bien de todo esto. Nada puede salir bien. Nada, nada. Estamos viendo, insistimos con esto, se retiraron del recinto, pese a que Martín Menem dijo que seguía la sesión, se retiraron los diputados, Miguel, a ver, obviamente los que no son oficialistas. Sí, sí, la oposición que está totalmente en contra de la ley ómnibus, los diputados de Unión por la Patria y del frente izquierda se retiraron temporalmente del recinto y del frente izquierda se retiraron temporalmente del recinto. Y una parte de esos diputados como Máximo Kirchner, Juan Marino, Leandro Santoro, Julio Estrada, bueno, algunos de esos se acercaron a la plaza, sobre todo Máximo Kirchner. Que ya lo hizo Máximo de la misma manera cuando hubo represión y disturbios en el año 2018, cuando se estaba sancionando la ley jubilatoria con el gobierno de Mauricio Macri. Diciembre de 2017, el gordo mortero. Exactamente, sí. Ahora, vuelvo con Agustina Binotti. Claro, el gobierno no quiere dar marcha atrás con el tratamiento, con esto, con la sesión, porque claro, sería darle la victoria al reclamo popular. Agustina, contame qué está pasando ahí. Bueno, lo que sucedió es que se fue la columna que estaba encabezando Máximo Kirchner, en la que estaba Leandro Santoro. Han vuelto por la calle, lo han dejado pasar la policía. Y están volviendo a lo que es el recinto, ¿no? Están en la avenida de Arriba Davia. Han avanzado por ahí. Lo que sucedió es que vinieron a darle apoyo a la gente cuando vieron, cuando se enteraron esas imágenes de lo que estaba sucediendo acá de este lado. ¿Me dejás pasar, por favor? Bueno, la policía no me deja pasar, no puedo ir de nuevo. Yo he ido a la avenida de Arriba Davia para estar... ¿Por qué no te deja pasar? Es muy complicado trabajar así. Sí, sí. El corralito, el corralito de policía está el uno al lado del otro. Soy trabajadora de prensa. No me... ...traspasarlos. Bien, tranquila, Agustina. Ayer, mirá, estábamos viendo... Chicos, los escuchan muy... No, a mí me gusta esta cuestión de cómo se van dando las alianzas, porque se retira la izquierda y el kirchnerismo del recinto, ¿no? Son cosas que uno no entiende. No, bueno. Cómo se van haciendo las coaliciones, claro. Bueno, están en contra. Es un poco irónico, obviamente, pero cómo se van uniendo. Sí, y perdón. Irónico también que el radicalismo esté acompañando. Sí. Bueno. Bueno, irónico fue que Patricia Burris votó en contra de ganancias y la Libertad de Avanza votó a favor y ahora están juntos. Pero de todas formas, que el peronismo... A ver, que la izquierda acompañe al peronismo cuando la derecha está en el poder... Es lógico. Es más o menos lógico. Tienes razón, mire. Y que si está el peronismo en el poder, lo que puede ocurrir muchas veces es que tenés de opositor a la derecha y a veces la izquierda sigue siendo opositor... Del peronismo. ...este el peronismo o esté un sector de la derecha. Exacto. Lo veo a Arroyo también abandonando el recinto. Todos los apajos, Julio Estrada. Vuelvo con vos, AUS. Están todos los diputados acá. Está Gerardo Rodríguez. Están... Bueno, varios de los diputados que puedo ver están del otro lado del corralito. Yo les pido disculpas que no puedo acercarme a ellos a hablar y conviviarme porque la policía... Sí. A ver, algo... Claro, difícil laburar ahí, por supuesto. La cuestión técnica. Sobre la humanidad de las personas. Sí, ¿qué está pasando? Cuando, digamos, están las personas sobre la plaza en este momento, detrás del monumento ahí. Bueno, bueno. Al lado de donde están los diputados, la policía volvió a tirar las pimientas a los manifestantes y los volvió a hacer retroceder. Sí. La verdad que vuelve a volar de todo. Sí, a mí como trabajador no me dejan pasar del otro lado, no puedo resguardarme de forma segura. Porque he quedado a lado de los manifestantes, bueno, es una decisión que toman de esta manera. Voy a tratar de ir hasta una punta para poder volver por la calle y contarles un poco más lo que está pasando. Lo que sucedió fue lo que ustedes dijeron. Salieron los diputados del recito, vinieron a la calle a estar con la gente, a preguntarles qué es lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es esto, que no, no, bueno, permiso, gracias. He logrado salir a la calle, voy a acercarme a los diputados para poder entender, disculpen la desprolijidad, la verdad es que quedé del lado del corralito equivocado, todo por buscar las palabras de Máximo Kirchner. Bueno, estoy llegando a ellos para entender de nuevo por qué han salido y a explicarles a ustedes. Ahora están presentando declaraciones. Están los diputados. Ahí la veo a Moró, a Cecilia también, que tuvo un discurso bastante también. Sí, fuerte. Sí. Le cortó el micrófono a Martín Benem, ¿no? Ella dijo que nunca lo hizo y se lo había hecho a Fernando Iglesias. Y siga también sobre la humanidad de los diputados. Sí, a ver, te perdimos. Esto es, claro, esto es Sirigoyen y... No sé si me escuchan, chicos. Sí, te escuchamos. La gente le pide que levanten la sesión. Claro, a los gritos. Yo insisto, ¿qué está pasando en el recinto? Ahora están en un cuarto intermedio forzado, Miguel. No, en el recinto siguen de manera normal porque es la decisión de Martín Benem. Acá los tenemos. Que incluso lo que dijo es que pedía que se retire la gente de las gradas. Eso es porque a veces hay algunas declaraciones o algunos insultos o gritos o arengas dentro de las gradas en contra del diputado que esté. Pero ahora sigue todo de manera normal entre los diputados que ya dieron quórum. Mi pregunta es si no vuelven a ingresar los bloques opositores y esto continuase hasta las 2 de la mañana y se vota. ¿Se puede votar sin ellos en el recinto? Yo entiendo que si ya dieron quórum se puede votar, por lo menos en general se va a votar. Perfecto. Bueno, vuelvo con Agustina. Estamos intentando llegar al núcleo ahí de la plaza donde están los diputados. Es muy difícil, Agus, pero obviamente la palabra y la prioridad la tenés vos. Agustina. Bueno, están pidiendo ahí, por supuesto, los manifestantes que se levante la sesión. Hay a los gritos con algunos de los legisladores, los diputados que están acompañando también a la gente que fue golpeada. Esto es sobre la calle. O sea, tanto ahínco para liberar la calle, finalmente está cortada la principal arteria sobre o enfrente del Congreso. Esteban, en cuanto a la votación, por la que hay mucha expectativa, hubo una especie de votación para la moción específicamente para que se suspenda. Es lo que pidió Unión por la Patria y lo pidió la izquierda y ahí lo que ocurrió es que la UCR y el PRO votaron seguir sesionando. Entonces, por eso se sigue y se retiraron los otros diputados. Está bien la aclaración y en el mientras tanto vemos que, a ver, en cierto punto volvió la calma a los alrededores. Por lo menos no estamos viendo esas imágenes tan violentas que veíamos hace un rato, cuando tanto Gendarmería como Policía Federal empezó a despejar las arterias. Agus, ¿qué pasó? Contame. No mandan las motos, provocan, no quieran nada. Miriam Breckman. Estoy con Miriam Breckman. ¿Ya viste el pesito porque viste las imágenes? Porque nos empezaron a avisar que estaba pasando esto acá afuera. Salimos una delegación enorme de diputados y diputadas del Partido Socialista. Los ven acá, Partido Socialista de San José. También decidieron...